Hola amigos de su canal favorito, yo soumelier, tú soumelier, ya me conocen, yo soy Grecia Guerrero, la soumelier de los restaurantes Manzara y de la Tienda Roja. Y bueno, hoy como todos los meses, vengo a platicarles del Club de Vinos, del Crianza y del Reserva. Acuérdense que dentro de la página de la Tienda Roja.mx, todos los meses se hace una selección, de mi parte, para ustedes especialmente. Y está dividido en dos categorías. En la crianza, es como para la gente que va arrancando con el mundo del vino, que busca vino más jóvenes, más frutales. Y siempre, siempre, siempre les hago una propuesta según la temporada, lo que hay ahorita de gastronomía, pero sobre todo pensando en el clima, que es lo más importante. Entonces, pensando en esto, la primera selección que hicimos en el tema de los vinos de verano, porque todavía estamos en el verano, nos vamos a ir con este. Para el Club Crianza yo elegí tres vinos. En este caso hay dos blancos, un vino verde, que está increíble y quiero platicarles un poquito de esto. Siempre divido, ya saben, los países en tres. Entonces, si dividimos Portugal en tres, en la zona norte, muy pegado a Galicia, a la zona de Rías Baixas, España, tenemos el viño verde. Y tenemos este viño verde que es hermoso, es fresco, es joven, una ligera agujita, riquísimo. Está elaborado con uvas, loureiro, trajadura y un poquito de arinto. Aparte de lo rico del vino, la etiqueta está hermosa, puerta 6, hace esa colaboración con un caricaturista y esta etiqueta es como la clásica tarde en Lisboa. Vas a ver un tranvía, vas a ver la ropa colgando en los balcones, vas a ver señoras platicando de balcón a balcón y vas a ver señores con su asadorcito y su garrafa de vino siempre afuera. Entonces, este es riquísimo. Se han visto que lo he platicado mucho en mi Instagram. Si no me sigues en mi Instagram, creciagarrote o yo somelier, ahí siempre publico los vinos que estoy tomando y la verdad es que viño verde ha sido uno de los vinos top de lo que hemos probado durante agosto. Es la primera vez que traemos esta bodega aquí en la tienda roja y ha sido un hit. Sobre todo para la gente de los mochis, con el calor que hace, ha quedado increíble. Y mi recomendación de maridaje para este vino, más allá de comida, sería tener los pies adentro de la alberca o en la playa o algo así, disfrutando muchísimo tu verano. Ahora, el tinto que elegí es un tinto, un poquito, vamos a decir, de una alta gama, pero creo que valía la pena poder poner ahora otra región de México. Si se dan cuenta anteriormente, en la selección de crianza había puesto Valle Guadalupe, Coahuila y me faltaba meter un poquito el tema de Bajío. Estamos en esa zona de Querétaro que se le conoce como el Valle de Colón. Y el Valle de Colón tiene esta bodega, es una bodega nueva, Vinaltura. Vinaltura está haciendo cosas increíbles, pero lo más característico que tiene esta bodega, desde mi punto de vista, es que estamos arrancando con uvas jóvenes, con plantas que apenas empiezan a dar lo mejor de ellas. Entonces, para mí que es lo valioso de probar bodegas de este tipo, que tú cada que pruebes vino, cada año vas a ir viendo lo que da una planta de 4 años, de 5 años, de 6 años, o sea, vamos a ser como agarrados de la mano hasta ver. Ahora, la uva Malbec en México tiene una expresión muy característica en cada una de las zonas. Coahuila es un Malbec diferente que el Malbec que se da en Valle Guadalupe y definitivamente el Malbec que se da también en la zona de Bajío es diferente. ¿Qué lo marca? Lo marca el terroir, lo marca, en este caso, la altura, la mineralidad. Ellos están muy cerquita de la zona de Peña de Bernal. Hay un sueno muy, muy mineral. Ustedes recordarán, si me siguen desde hace rato, que les conté que en esta región es muy cerca de la familia de Inguapá. Desde chiquitos, cuando agarramos carretera, desde Sinaloa hasta Hidalgo, tenemos que pasar siempre por esta zona y es una zona donde hay mucha minería, es una zona donde hay mucho trabajo en el suelo. Entonces, obviamente los vinos van a tener esta expresión. Una mineralidad, una frescura, es un clima fresco, muy fresco, además por la altura. Entonces, los vinos van a ser una así de salta fresca. No son muy corpulentos porque no tienen tanto sol y no tienen tanto azúcar y no tienen tanto alcohol. Quedamos en estos vinos, para mí, como estos vinos riquísimos, para cuando quieres probar vino tal cual, cuando quieres comer a lo mejor el primer tiempo, o cuando quieres probar algo más entre amigos, más pasta, más pizza, cosas con tomate, cosas ricas. Ya cuando quieras a lo mejor una carne, un corte, nos vamos con otros Malbec. Pero ahora quiero que pruebes Malbec de la zona de Vinaltura y va a ser una cosa increíble. Ahora, de estas tres botellas, esta bodega, gente de México, si empiezas a salir tan México, gente del Bajío o que vayas a hacer una visita a Querétaro, ve a conocer Vinaltura porque además ellos, a ser buen vino, tienen una bodega que poco a poco va a ir creciendo porque uno de los hijos del dueño, que por cierto, acabamos de sacar el podcast con él, con Hans, es arquitecto. Entonces, le van a apostar también mucho a esa parte. Y para toda la gente que siempre me escribe, Grecia, vino joven, dulcecito, fácil de tomar. ¿Qué creen? El Prosecco ya no lo terminamos, ya lo sacamos a los otros kits, ya no hay Sardeto en México, ya no va a volver, me acaba de hacer noticia el importador. Y regresamos al Asti. Siempre para mí, y es importante, de hecho por aquí traje otro vinito como para hacer la comparación, cuando la gente me habla de un vino dulce, de un vino que tenga como esta sensación bien agradable, nada ácida o nada más bien seca. Quise hacer la comparación también porque mucha gente de repente me dice, Ay, es que probé un late harvest, un cosecho tardía, porque quería algo dulce. Bueno, se usa para diferentes cosas. Un cosecho tardía lo puedes utilizar definitivamente para mí, queda increíble en un cierre, en un postre. ¿Por qué? Porque tiene un grado de dulzor más dulce, porque el maridaje debe ser más dulce que tu postre. Y ese tipo de vinos no es así como que para empezar, ¿sale? Son vinos que tienes que ir probando poco a poco en tu, vamos a decir, que experiencia de ir tomando, de ir catando, de ir probando vinos. Entonces, siempre para los que comienzan, yo les diría, más allá de los late harvest con muchísima azúcar, vámonos por los frescos, espumosos, fáciles de tomar, y por eso es que metí esta opción. Bueno, creo que después de septiembre ya empezamos con los vinos de otoño, para octubre vamos a hacer otra selección donde vamos a tener más tinto, pero para mí esta es como, adiós verano, te quiero mucho. Claro que el verano es de ustedes, porque el de Mochis nunca se acaba, y nosotros sí seguimos tomando blanco. Así que esta es la súper selección, pruébenla, disfrútenla, y de hecho este Malbec también es una muy buena opción para sus chiles en hogada. Este espumoso también es una muy buena opción para sus chiles en hogada, después de que hayan terminado, o sea, es como pensando en todo lo que pasa en septiembre. Ahora vámonos del otro lado, y nos quedamos con la selección del Gran Reserva. Empiezo con este blanco. Aquí lo que quise poner fue tres terroir, completamente diferentes, tres continentes diferentes. Tenemos acá Oceanía, tenemos el cono sur, tenemos España y tenemos México. Entonces tenemos un, vamos a decir que un vino del cono sur, del otro hemisferio, que tiene una característica increíble. Sauvignon Blanc, hay Sauvignon Blancs muy marcados, muy clásicos. Sauvignon Blanc de Sanzer, Francia. Sauvignon Blanc con un poquito de Semiñón de Bordeaux, Francia. Sauvignon Blanc de, obviamente, de Estados Unidos, de Chile. Y otro gran Sauvignon Blanc que tenemos es el Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda. ¿Por qué Nueva Zelanda? Nueva Zelanda, en la isla sur, en la parte norte, tenemos una región que es Málvoro y aquí se da un microclima muy interesante. Es una región donde las nubes bajan, donde se puede crear una frescura constante y precisamente Mud House, que es como esta casa de lodo, que es como vamos a decir la bodega tal cual. Es una bodega muy linda, detrás de esta bodega está la historia de una pareja de retirados que empiezan a viajar por el mundo en su velero y llegan a Nueva Zelanda, se enamoran y deciden poner esta casa, el Mud House. Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda tiene una expresión cítrica, pero muy tropical, el limón, también un poquito de pera, pero sobre todo la guayaba, la licha y el mango son increíblemente frutales. Entonces, tenemos otros Sauvignon Blancs frescos, pero específicamente ya de la categoría, vamos a decir, alta para ustedes que están entrenando, que están probando cosas de alta gama. Este es un buen Sauvignon Blanc de introducción, en lo personal a mí me fascina. Vámonos con el otro blanco, igual, dos blancos a selección de septiembre, Godello. Godello, junto con Mencía, que es su, vamos a decir, uva hermana pero en tinta, es la uva que está súper de moda. Ustedes van a ver en muchísimos blogs de sommeliers que preguntan qué uvas están probando, qué uvas hay nuevas, su Godello es como una de esas. La Godello es una uva de un color intenso, moca es, híjole, es redonda, es amplia, es increíblemente buena para acompañar la cocina. Yo hace poco la probé en una fiesta, con mucho marisco y me fascinó. Pero especialmente Versos del Valtuille, que es esta bodega que ustedes han visto, como me enamorado de sus vinos tintos, uva vencida, la Godello se cose aparte. De hecho hay muchos productores en las zonas de Ribera del Duero, de Rioja, que ya han invertido en la región de Bierzo, que es al norte de España también. Y que en esta región se están haciendo ya vinos blancos para estas bodegas que solamente se dedican a hacer vinos tintos. Entonces, este es un súper descubrimiento, este es una joya, la verdad es que esta selección también es una joya. Creo que en esta nos pasamos, dimos de más, ¿no? Pero quiero que realmente prueben. Y finalmente México, ustedes saben que yo busco siempre que tenga una presencia de México en cualquiera de los clubes, tempranillo. A ver, acuérdense, yo estaba enamorada del Merlot. Probé el tempranillo y dije, hey, espérate, aquí hay algo, ¿no? Hay una característica bien interesante, puedes seguir teniendo el tempranillo como muy en su carácter tempranillo, pero tienes esta frutalidad, pero tienes una acidez riquísima que yo hasta me quedé sorprendida. Y creo que es un vino que le quiero dar la oportunidad, le voy a dar el empuje. Quiero que lo acompañen y disfruten mucho la gastronomía que tenemos durante este mes con esta etiqueta. Entonces, este sí va a ser una sorpresa para todos ustedes, porque yo lo que más vendí de Corona del Valle era el Merlot, pero quiero que ahora prueben esto. De hecho, ya me quedan como tres botellas, o sea, esto es lo que más he vendido. Y esto es lo que viene siendo Club de Vinos. Entonces, creo que esta sección ha sido importante para mí, el tratar de transmitirles lo que voy haciendo en cada una de estas elecciones. La que sigue selección es completamente diferente, va a ser más enfocada en otoño, la de noviembre enfocada en tu cena de Thanksgiving y la de diciembre, obviamente, para Navidad. Espero que para noviembre todo el mundo esté listo porque vienen los vinos La Viña y van a ver cosas padrísimas. Así que, los que se pierdan nuestras noticias, no nada más den notas en YouTube, suscríbete en Instagram, yo soy Melier, Grecia Guerrero, sigue el podcast, yo se lo veo en la temporada, y esténse muy al pendiente porque vamos a ir haciendo cosas padrísimas. Comenten porque en cada uno de los videos vamos a estar respondiendo sus preguntas. Yo soy Melier, tú soy Melier.